En la Cosa Cuando te miro a los ojos El corazón se me agita Pues son como de estrellas Que me alumbran con su luz Hazme hora de enamorarme Mi pequeña princesita Lo que no ha hecho ninguna Pudiste es hacerlo tú Princesita no puedo No me puedo contener Llegó el amor a tu vida Y llegó por primera vez Princesita no puedo No me puedo contener Ya tengo ganas de amarte Y de besarte otra vez Muy diferente Ese concepto Que ahora mismo yo le traigo Venga lista que es mi gente Boom, 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 bata Boom, 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 bata Llegamos, ja Bien relajado Con este estilo Bien riquito Y nosotros los cubanos Oye Te lo repito Con este estilo Bien riquito Y nosotros los cubanos Cannavalera Baila por vida Tu pena Con mi trompeta Cannavalera Baila por vida Tu pena Con mi trompeta Rompe el cuero Mamá Y esto está empezando Y es para todos mis consortes Que me están escuchando Get the funky rhythm And the rap Cubano Oye Atacando la rumba House aplastante Caliente baby Que te coge la corriente En los veinte La ola El power de mi gente Que te entra de frente Baila con mi cutala Por aquí Por allá 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 Cannavalera Baila por vida Tu pena Con mi trompeta Cannavalera Baila por vida Tu pena Con mi trompeta Rompe el suelo Cuchara, cucharita, cucharón Cuchara, cucharita, cucharón Marica, mariquita, maricomo Por aquí, por allá Cuchara, cucharita, cucharón Cuchara, cucharita, cucharón Marica, mariquita, maricomo Por aquí, por allá Y cómo le gusta la piña a la tía A la tía le gusta la piña pelada Cómo le gusta la piña a la tía A la tía le gusta la piña pelada Cómo le gusta, huepa Cómo le gusta pala si pasa Como le gusta la piña a la tía, a la tía le gusta la piña Carnavalera, baila por mirar tu pena con mi trompeta Carnavalera, baila por mirar tu pena con mi trompeta Rompe el fuego Carnavalera Con mi trompeta Rompe el cuero La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Kuduro, balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar pelado Quiero perder el futuro, balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar pelado Hoy, 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 es pa' quebrar Kuduro, vamos danzar Kuduro Hoy, 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 se llama Moreno, no, lo irás, ven, vas a lanzar Kuduro Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza, pioma locura, morena, rey a mi lado, y que va y fica esperado Quero ver mexer Kuduro, balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, y que va y ficar esperado ¡oy, oi, 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 oi! ¡Es pa' quebrar! ¡Cultura! ¡Vamos dançar! ¡Cultura! ¡Oy, oi, 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 oi! ¡Segi amarelo o loira! ¡Vem a dançar! ¡Cultura! ¡Oi, oi, oi! ¡Aló' España del tres! ¡Upando arriba! ¡Sintura sola! ¡Da a media vuelta! ¡Dancaolnino! No te canse ahora ¡Esto solo empieza! Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Unform We're gonna jump and wave Unform We're gonna jump and wave There we go One Get ready to jump Two Get ready to jump One Two One Two Three Four Jump and wave Jump and wave Jump and wave Jump Jump The room The room The room is on fire We don't need a water ladder Bam 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 Come on Follow the leader Now When I count to four We're going to move to the last four times In other words You stay left Until I say Come back to the right And anytime you hear the word Central Central means ¡Suscríbete al canal! Cuba, orichas on the ground de La Habana Cuba, tu música Ven que te quiero cantar de corazón así La historia de mis raíces Rumba son y guaguanco todo mezclado Pa' que lo bailes tú, mira Hay que no bailar en La Habana Candidato, pa' rumbear en la cadencia Represento mis ancestros toda la mezcla No lo pierdas bro, latinoamericano de La Habana Te lo mando con sabor mejor Aprenderás que en la rumba está la esencia Que mi guaguanco es sabroso y tiene buena mezcla A mi vieja y linda Habana Un sentimiento de manana Todo eso representas Cuba Cuba, orichas on the ground de La Habana Cuba, mi música Cuba, orichas on the ground de La Habana Cuba, tu música Pa' la gente, mi zona, pa' mis santos Especulando en el micro Escucha como dice Maiconico La música cubana vale mucho chico Mi franco estilo mira viene de La Habana Baba, vas-y, bouge ton cul sur l'beat, écoute ça Je prêche pour ma chapelle, Paname Je représente gars, mes reflets de la Havana Je rap, c'est mon dada Maiconico, chico, soy loco, siempre flow Je représente la salsa, le soleil de Cuba J'oublie Paris, la pluie, son ciel gris et tout ça Je rêve de belles nanas sur la plage de Co-Havana Pas vaner, sous les palmiers à funer Je représente ça Cuba, orichas on the ground de La Habana Cuba, mi música Cuba, orichas on the ground de La Habana Cuba, tu música Mi música, mi música tiene sabor a melado de caña Ay, dime si te russes todo Hey yo, representando a los orichas de mi Cuba Mon folio barrio, lo fin hasta la sepultura Je représente la salsa, beat y pop, un sal, cero Cuando quiero estallar, yo me voy a mi zona Para La Habana, yo me voy Je représente le blanc, le noir, le chico, la chica Chicago, a Panamá, Tokyo, a la Havana Je représente la fiesta, elles sont des congas du mec anga Saca los collares que llego, chango Hey bro, el guá, chango, batalaje, maya, ochun Mas fuere fun, orulli, que mi canto suba Pa' la gente de mi Cuba, mis ancestros To' mis muertos, todo eso represento Cuba, orichas on the ground de La Habana Cuba, mi música Cuba, orichas on the ground de La Habana Cuba, eh, mi música Cuba, orichas on the ground de La Habana Cuba, eh, tu música Cuba, orichas on the ground de La Habana Cuba, eh, tu música Cuba, orichas on the ground de La Habana